En esta jornada, en esta mañana, como lo venimos haciendo mes tras mes, bueno, 10 meses de gestión ya del intendente, el doctor Darío Golía, bueno, y queremos que nos haga un pequeño balance, lo que se pueda hacer en unos minutos de entrevista, porque bueno, la actividad es variada, es mucha, venimos en donde se puede también cubriendo esas actividades, bueno, pero queremos, como decía en esta nota, por ahí preguntarle un poco más, o andar en algunos temas, así que lo saludamos y le agradecemos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo, es un gusto saludarte a vos, a todo lo que hace en el programa. Venimos con mucha actividad, la verdad que contento porque venimos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto oportunamente, y me parece que eso, bueno, amerita un esfuerzo todos los días para poder estar a la altura de las circunstancias y poder analizar las inquietudes y representar al vecino, así que la verdad que todos los días vemos, quedamos un pasito más, y eso para nosotros es importante, recién terminó una reunión con el sector de servicios públicos, en el cual hacíamos una evaluación, donde llevamos una gran cantidad de caminos reparados, Chacabuco tiene 2.200 kilómetros de camino, al principio de esta gestión tuvimos que declarar emergencia, no teníamos máquinas funcionando, hoy tenemos una máquina de vialidad funcionando, y tenemos motoniveladoras reparadas nuestras, por lo tanto cuatro máquinas que nos permitió reparar, llevamos más de 800 kilómetros de caminos rurales reparados, mejorados, y más de 900 cuadras en el partido de Chacabuco. También pudimos hacer limpieza de canales, donde llevamos casi 100 kilómetros de canales, por lo tanto uno de los temas principales fue sanear la limpieza de los canales, estar preparado ante cualquier contingencia de lluvia, etc., y creemos que eso es importante, y después lo que hace a todo lo que es la limpieza de la ciudad, en el cual trabajamos permanentemente, con el sector de limpieza, recolección de residuos, ahora estamos con el presupuesto participativo, que también incorporamos algunos contenedores nuevos, la verdad que estamos contentos de avanzar con los servicios, y avanzar con todos los temas de todas las áreas, que nos permiten cumplir con lo que le dijimos al pueblo de Chacabuco. Ayer casualmente hablábamos con el encargado del área, con Hugo Heredia, y bueno, sin saber que íbamos a tener la nota que usted iba a remarcar y que tenía reunión con él, pero le decía eso, ¿no? Porque el área en la cual vos estás al frente es el área que más se ve, que la gente por ahí puede quejarse de algo que por ahí no está bien, y nosotros como medio de comunicación, que siempre nos reflejan ese tipo de cosas, no lo estamos viendo, o sea, no están llegando reclamos, quiere decir, y le decía que, bueno, por lo menos se van dando respuestas, me decía que hay un 90% de la maquinaria que ya está en condiciones, que eso tal vez hace a que, bueno, los reclamos hayan bajado, ¿no?, y mucho. Bueno, hemos invertido mucho, pese a la declaración de emergencia, la última motonegladora que estaba desarmada en Buenos Aires y que había que tomar una decisión, traerla desarmada o repararla, traerla desarmada tiene un costo de traslado muy importante, decidimos avanzar, pero nos salió 28 millones de pesos, digamos, para tener el contexto de la cuantía de lo que esto significa, por lo tanto, hoy demostramos que las tasas municipales que el vecino paga se reinvierte y vuelven en servicios, y creo que esto es importante, ¿no?, el acompañamiento de la gente que pueda volver en servicio. Bueno, también hemos avanzado con tres pozos de agua, digamos, todos sabemos la importancia que esto tiene, en el tema de los años anteriores hemos tenido mucho problema de depresión de agua, no digo que este año no lo tengamos, pero creo que con tres pozos nuevos deberíamos estar un poquito mejor, me parece que eso es importante, se ha hecho un esfuerzo importante, uno lo inauguramos ya por marzo, otro mitad de año, y el último hace muy pocas semanas, por lo tanto, tres pozos de agua que se van a conectar a la red, y esto debería mejorar sustancialmente lo que hace presión de agua ahora en el verano, más allá que le pedimos a la población el acompañamiento y la concientización en el uso responsable de este recurso tan importante como es el agua, de no dejar la janilla abierta, de no dejar perdiendo, de no derrochar el agua porque es vital, pero la verdad se ha hecho una inversión importante, tres pozos de agua en diez meses de gestión, bueno, también estamos llevando adelante la obra pública, los servicios públicos, pese a tener un contexto nacional muy adverso, donde todos los meses tenemos menos recursos que lo que teníamos, el mes pasado tuvimos ochenta millones menos de lo que estaba estimado, el anterior tuvimos cincuenta millones menos de lo que estaba estimado, por lo tanto, el anterior tuvimos treinta millones menos de lo que estaba estimado, en febrero y marzo tuvimos doscientos millones menos, por lo tanto, vemos que los recursos son menores, son escasos, y nosotros estamos dando respuesta, donde pudimos hacer cinco cuadras de cordón con este Castilla, llevamos cuatro cuadras de pavimento en Chacabuco, llevamos ciento seis cuadras de luminaria LED llevada adelante, ya terminada, hoy vamos a estar inaugurando en el barrio San Galletano, y tenemos cincuenta y cuatro, cincuenta y tres cuadras más firmadas, y estamos a la espera de nuevos convenios con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que van a ser ochenta más, por lo tanto, vamos a terminar el año con más de cerca de doscientas cincuenta cuadras de luminaria LED para Chacabuco. El vecino me dice, ¿cuándo me llega a mí? ¿cuándo me toca a mí? Bueno, pero la verdad que vamos dando un avance importante, ¿no? Yo sé que al que no le llegó todavía está a la espera y reclama, hemos priorizado a aquellos vecinos que fueron al presupuesto participativo, que se expusieron, que estuvieron en la asamblea, que hicieron los reclamos, que participaron, porque ese era el espíritu del presupuesto participativo, y bueno, estamos dando respuesta con los contenedores también, el día de ayer hemos entregado algunos contenedores, el próximo mes avanzaremos con otros contenedores, también con mejorado de calle con piedra, como la calle Casales, hemos regularizado escrituración de las quintas de Chacabuco para todos, la verdad que estamos muy activos, y estamos tramitando un crédito para comprar nuevas tierras, para hacer nuevas urbanizaciones en Chacabuco, la verdad que tenemos una agenda permanentemente acorde a lo que dijimos el año pasado, que íbamos a hacer, avanzando con lo que es la oferta educativa, convenio con la UTN, siete carreras universitarias, prontamente firmaremos con la UBA, estamos invirtiendo una suma muy importante de recursos en la reparación, la terminación, la finalización de obra de lo que es el edificio de Solís y Olavarría, donde va a funcionar como centro universitario, son una suma de 150 millones de pesos aproximadamente, estamos visitando la Casa de Estudiantes de La Plata por un monto de 200 millones de pesos, la verdad que son todos montos muy grandes, y que el esfuerzo es muy grande para poder sostener estas cosas, pero son las prioridades que nosotros hemos puesto en eje permanentemente, estamos terminando lo que es el jardín y la escuela en el barrio Cidrapeña, por lo tanto, muy activa la gestión con mucho trabajo. Nombró recién que se va encaminando lo que tiene que ver con la compra de tierras, ¿cómo viene eso en el banco? ¿Está trabado en algún lado? ¿O después de lo que sucedió en el Consejo Deliberante, de esa nueva excesión de mayores contribuyentes, se encaminó todo y va bien? No, tuvimos que hacer una modificación que la hizo el Consejo Deliberante en el día de ayer, tenemos que hacer la derogación de la ordenanza y una nueva ordenanza, que se hará prontamente, pero está avanzando el expediente, así que esperemos que antes del fin de año lo podamos tener concluido. Hemos participado en el último tiempo de varias conferencias con la Cooperativa Eléctrica, Municipio Cooperativa, también muchas obras con la entidad, ¿no? Muchas obras, la verdad que siempre ha sido el brazo ejecutor de la Municipalidad, está demostrado donde dos entidades prestigiosas e importantes de Chacabuco, trabajan a par, tiene buenos resultados, y así hemos podido hacer tanto lo que es la parte eléctrica, luminarias, hoy estamos haciendo la plaza de Rawson también, más allá de todas las cuadras que enumeré anteriormente, que son muy importantes, también las cuatro cuadras de pavimento, y ahora vamos a hacer cuatro cuadras de pavimento con fondo propio, y ocho cuadras con fondo de la provincia de Buenos Aires, así que estamos trabajando en eso muy importante, y también un planteo que le hemos hecho a principio a la gestión, a la cooperativa, que tiene que ver con donde funcionaba la cantera de dicha institución, en el cual se pudo destrabar y se pudo sanear, y hoy se está llevando adelante un proceso de saneamiento en una experiencia público-privado que permite desarrollar todo ese sector que, la verdad, estaba con denuncias, estaba judicializado, que se tiraba residuo, que se tiraban, digamos, los vecinos tiraban un montón de cosas, y que eso va a cambiar enormemente todo lo que es el desarrollo de la zona sur, donde nosotros tenemos previsto, estamos haciendo hoy el mejoramiento sobre la calle Casale, y la arteria a donde van todas las quintas de Chacabuco para todos de ese sector, y tenemos proyectado, el año que viene, comenzar en la quinta 784 con el nuevo CEF que anunciáramos el año pasado, así que, la verdad, es un polo de desarrollo. Ahí se perdió un poquito, ¿es un polo qué dijo? Un polo de desarrollo muy importante, ¿no? Toda la zona sur, que lógicamente, destrabado lo que es esa cantera que era un foco de contaminación y que producía como hecho de barrera para el crecimiento de la ciudad para ese sector, y que se podía conectar con las quintas de Chacabuco para todos, con una arteria con piedra, y que podamos avanzar con la construcción de un CEF en ese lugar, en esa zona. Creo que va a ser un polo de desarrollo importante para esa zona. Nos pareció a nosotros una mirada cuando arrancaba la gestión, el dividir el área de deportes en tres, digamos, bueno, me ha sido algo novedoso, digamos, no sabemos cómo iba a funcionar. Hoy ya, con diez meses, en la práctica, vemos que cada una de ellas tiene su labor, su trabajo, me imagino también conforme, ¿no? Con esto. Mira, para nosotros el deporte y la cultura, lo decía el año pasado, son pilares fundamentales de una comunidad, máximo en este momento donde tenemos tantos problemas, ¿no? Problemas de salud mental, problemas de adiciones, flagelos nuevos que se van dando en la comunidad, lo que hace depresión, estrés, y creemos que el deporte y la cultura son ejes fundamentales para contener, para abrazar, para integrar. Por eso tiene un lugar tan importante en nuestra gestión, donde todos los jueves hacemos y le damos espacio a la cultura y al deporte con diferentes actividades que brindamos los fines de semana y toda la semana, pero bueno, ahí se puede exponer y en el caso de deporte, que funciona con esta área, como vos decías, reestructurada, donde le dimos mayor visibilidad al parque recreativo, queremos que tenga su propia agenda, su propio rol y el centro deportivo que conduce Gonzalo, que está haciendo permanentemente diferentes actividades con diferentes perfiles y lo que hace la gestión de deporte, y la verdad que tantos vecinos, jóvenes y no jóvenes que participan en las diferentes actividades, tanto deportivas como también culturales, con lo que es el teatro italiano, la Casa de la Cultura, las escuelas de actividades culturales, y tenemos pensado armar centros culturales barriales que vamos a avanzar, el primero va a ser en el barrio San Galletano, que estamos ya avanzando para que sea un centro cultural para Chacabuco, y que pueda contener la Escuela Municipal de Cerámica que hemos creado y que hoy tiene más de 60, 70 alumnos que van, que se contienen y que están aprendiendo el oficio, porque tiene que ver también con una salida laboral, porque si Escuela Municipal de Cerámica, bueno, el que aprenda esa cerámica es una salida laboral que también tiene, que puede aprovechar las ferias, las ferias producir, las ferias, digamos, aprovechar para vender, para trabajar, y creemos que también es parte de ese oficio que nosotros pensamos, así que la verdad que la cultura y el deporte, para nosotros forma parte de la agenda de gobierno con mucha prioridad, y para eso trabajamos fuertemente. Muchos gobiernos a la fecha no han podido corregir el tema seguridad y tránsito, al contrario, en algunos casos se ha incrementado el tema, tal vez por el contexto del país, el tema de seguridad e inseguridad, no estamos ajenos a la medida de lo que sucede en la provincia y en el país, y el tránsito es algo por ahí también que es coincidente con otras localidades, pero bueno, uno piensa en la nuestra, y el tema moto es lo más que reclama la gente, el vecino, y es lo que más se ve, como hablábamos al comienzo, situaciones que imagino que deben preocupar a usted como gestión. Nos preocupa y nos estamos ocupando del tema, estamos hablando con todos los municipios, estamos hablando con la provincia, estamos hablando con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Seguridad, la verdad que como vos bien decías, es una problemática transversal, en todo lado está este problema, a nosotros nos atañe lo que es Chacabuco y nos ocupamos de Chacabuco, por eso estamos reforzando permanentemente la cantidad de operativos, de secuestros, de controles, también avanzamos en lo que es la Escuela de Educación Vial, llevando adelante consentización, la importancia de poder consentizar a nuestros vecinos, tenemos la parte de controles, bueno, ahora tenemos lo que es la inscripción para la formación de nuevos aspirantes a policías municipales, la formación y la capacitación también es fundamental, estamos articulando con algunos grupos como el grupo GAT, que viene, este grupo que se perdió el año pasado y que lo tenía en Chacabuco, que viene los fines de semana, esporádicamente, también es importante, así que estamos avanzando en lo que hace a educación, prevención, controles permanentemente con el centro de monitoreo, se está haciendo, y aprovecho este medio para decirlo, no es que no estamos haciendo nada, estamos haciendo el seguimiento de todos los infractores y los residentes, se están haciendo videos, se está copiando toda la prueba, ya hemos llevado a la Fiscalía diferentes materiales donde muestran los involucrados, y seguramente otros en sus domicilios particulares, digo esto para que esta gente sepa que se está trabajando, es una decisión que hemos tomado, de avanzar, de tener la prueba, toda la documentación, y después hacer la correspondiente denuncia que tiene que ver con preservar la vida de quienes transitan el moto, fundamentalmente, y también la vida de tercero, porque también el que anda hoy a alta velocidad, o haciendo pirueta en una moto, pone en riesgo su vida y la vida de los demás. Entonces nosotros lo que hacemos, pretendemos que en la ciudad tengamos cordura, que tengamos la razonabilidad suficiente como para contener en cada familia, mucha familia, hay una moto, hay un adolescente, y no tan adolescente, porque a veces son mayores también, en el cual, en el caso de la denuncia a los mayores le va a corresponder a las generales de la ley y va a someterse al Código Penal, pero bueno, tratemos de hablar y consentizar que no es gracioso hacer una pirueta, no es gracioso andar con un escape libre, donde la verdad no dañan al Estado, no dañan al Intendente, dañan a la comunidad toda, perjudican a quien tiene problemas, quizás, los sectores de autismo, a nuestras mascotas, entonces por ahí no se toma conciencia de eso, porque a veces solamente tomamos conciencia a fin de año con el tema de los fuegos artificiales, etc., con el ruido, y por ahí sale el mismo que hace conciencia a fin de año, termina siendo un ruido con el escape libre, y no toma conciencia que está perjudicando a muchas personas, la verdad no es un perjuicio al Intendente, ni a una gestión, es un perjuicio a todo, pero bueno, también comprendemos que estamos viviendo un país con muchas dificultades, que hay un tema de salud mental muy importante, que hay que tratar, de hecho, el licenciado Luca Casella, que creamos la subsecretaría de salud mental, hace muy pocos días teníamos 14 personas internadas por el tema de salud mental, es un tema que también nos ocupa, nos preocupa, que estamos trabajando fuertemente, y en el tema de moto estamos permanentemente trabajando, porque no es algo que yo lo inauguro y ya está. El tema de moto es, hoy lo tengo medianamente controlado, dentro de 20 minutos aparecieron motos que no sabemos de dónde y se descontroló, entonces hay que tener controles permanentes y un seguimiento permanente, y que se están haciendo, tanto presencial como a través de las diferentes cámaras de seguridad, a través del centro de monitoreo, y se están denunciando todos los hechos vandálicos. Bueno, está bueno por ahí que se lo haya preguntado y que usted lo diga, porque bueno, calculo que ha visto, va a llegar casualmente, yo no fui a la sesión, pero se trastó este tema a través de un proyecto que presentó el concejal Martínez de Avanza Libertad, a los dichos que usted había esgrimido en la que fue la apertura de sesiones, como que no le importaba, no recuerdo exactamente la terminología que utilizó, pero como que no iba a hacer nada con el tema de las motos, que los infractores hicieran de la suya, daba más o menos a entender, no recuerdo exactamente lo que fue en ese día en la apertura de sesiones. Ya probaron ello en la gestión anterior con otro mecanismo que tiene que ver con el corrimiento, y veíamos cómo las motos corrían a alta velocidad, a veces en contramano, a un pibe en moto poniendo en riego la vida del pibe, poniendo en riego la vida del inspector, poniendo en riego la vida de cualquiera que se podía cruzar, y la verdad que en eso no estábamos de acuerdo. A ver, lo plantea en el Consejo Liberante en su momento, no podemos salir a correr las motos, porque aparte es entrar en el juego de la provocación, de que él mismo viene con una moto, esperando que lo corra la policía, y a ver cómo se escapa, jugar al sordio y a la gallina, no puede el estar a los pibes en moto, a alta velocidad, generando una peligrosidad para cualquiera. Entonces me parece que eso es el primer punto, y la primera definición que yo he dado, y lo he dado en el Consejo Liberante, no tiene estrictamente prohibido correr a la moto. Ahora, eso no significa que no trabajemos, si acá nos conocemos todos en Chacauco, sabemos quién es el pibe, qué pasa, sabemos quién va arriba de la moto, tenemos cámaras de seguridad, lo podemos identificar, podemos saber dónde vive, lo podemos denunciar, y después sí se le quita lo que es la moto, y se le hace la denuncia correspondiente, al pibe, o al mayor, o a quien sea. Pero me parece que hacer eco de eso, donde la actitud de un consejal debería ser más colaborativa, que lo que es especulativa. Pero bueno, son las cosas que necesitaría explicar estos dichos, y lo he dicho y lo expuse en el ámbito de la apertura de sesión, donde quería un lugar oportuno, donde establecí cómo el lineamiento general de este municipio, cómo actuar ante el caso de infracciones. La primavera es la estación favorita de... Los floristas, los choripaneros, los vendedores...